Verano, calor, frescura, frutas, qué bueno que viniste por los nuevos postres del sabor del verano. McFlurry Coco Chocolate, Sundae con Topping de Maracuyá y el delicioso Pastel de Cereza. McRab de Atún, el más fresco y con el mejor sabor. McRab de Atún, el más fresco y con el mejor sabor.